que lo que me entienden todos bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí por mi canal oigan que lo que el diccionario family en la casa quiero que sepan que aquí les voy a estar entregando a mi gente 50 millones en el tema de mi hermano al daño el vio óptimo solamente tienen que ir suscribirse y comentar mi gente así que me entiende para allá y le vamos a estar entregando cinco ganadores de 10 millones mi gente así que vamos al flow del vídeo en el día de hoy como es que lo que mi gente miren un vídeo que me piden mucho es como deben jugar lo que tiene un poco mi gente mire vamos a hacer aquí de una vez normal miren no no lo voy a hacer un chin de maoro va a ser un chin por lo menos de 2000 porque a veces normal aquí vemos un lugar con chinita mi gente como yo juego la forma que yo juego los vídeos anteriores bloqueando esas cosas no es la forma en que debe jugar tú que tienes poco no sé si me entienden o sea yo juego una forma en la que yo juego solamente compro con gente que tienen millones millones haciendo apuestas etcétera pero vamos a ver aquí el nivel de llamar el nivel 75 tiene tres millones y algo mi gente pero esa persona que tienen tres millones y juegan de 10k tú sabes que no tienen un nivel alto ahora vamos al flow ustedes tienen la ventaja de que saben por lo menos los vídeos míos como bloquear etcétera etcétera pero vamos a ver que lo que mienta a ver qué pasará por aquí vamos al show vamos allá vamos allá vamos allá calle calle recuerden que mi gente que sigan para ella y apoyen el tema del marito al danger biótico estamos grabando normal el tema que se lo voy a dejar mi gente en línea aquí abajo serán si mira aquí miente doble 6 para nosotros ahora miren yo juego de una forma mi gente muy muy diferente a lo que son jugando cuando yo tengo las partidas normales aquí yo ahora hasta el momento la partida va normal pero yo sé que ella no va a jugar de la forma en que yo juego las partidas de 5 millones primeramente porque valen más las gemas que tu gata aquí 6-3 solamente va a jugar con esa completa normal 4-3 para nosotros miren yo tengo que ir tapando hoyo desde ahora mi gente porque aquí lo que tiene un poco oro tienen pocas gemas mire yo voy a irme posicionando desde ahora desde ahora mire yo podría jugar aquí o aquí a 7 que a 5 no me mata pero no lo voy cayendo seguro aquí seguro normal mi gente viene 61 me pegó aquí normal siempre la mejor opción para ganar el parche teniendo oro como no teniendo es bloqueando ella por el nivel que tiene ella no va a saber bloquear mucho pero es la ventaja que yo tengo por ejemplo un jugador de alto nivel cuando ve que yo me lo estoy avanzando con esta ficha la va a sacar corriendo ella se atreve a dejar la gente porque yo más o menos sé la forma en que ella se va a mover y si la mueve mi gente esta ficha mire por ejemplo 5 vencia otra gente mueve esa ficha de aquí si es otra gente mi gente le mueve esa ficha ya vienen para acá por eso que les digo las personas que tienen poco oro no tienen el mismo nivel que tienes tú de muchos millones o billones miren 4 3 para nosotros miren yo lo voy a hacer así mi gente le voy a dar 4 3 con esta miren a ella se le va a olvidar mi gente iba a dejar esa ficha ahí que es lo que yo quiero miren 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 ella no está pensando miren doble 6 para mí doble 6 para mi mente ahí se acaba todo ahí mismo porque la voy a bloquear y seguro aquí miren miren ella ni sabe prácticamente lo que yo hice aquí 63 ahora voy a moverme con esta ficha de aquí atrás si yo hubiese estado jugando de 5 millones la regla de dar doble 6 con esa para tratar de bloquearle dos fichas pero le bloquee una sola porque sé que ya no va a tener el nivel para desbaratarme ese bloqueo ahí ahí la única forma mi gente para barretar este bloqueo es bloqueando me dos fichas miren miren ella ni siquiera lo está haciendo aquí 4 y 1 aquí si otra gente tiene que buscar matarme esa para bloquear me dos fichas miren normal 32 para nosotros voy a dar tres aquí y le voy a dar dos ahí mismo vieron medio bloquea ya por ella ni siquiera mente nada o que está bloqueada ni nada ni nada 63 para nosotros yo sigo por allá normal y así tratamos de economizar las gemas 62 6 ahí excelente y dos haya 54 para nosotros me de 5 aquí y 4 aquí a ellas y por ejemplo que sale un 6 y 1 se atreven a bloquearme hay mi gente o si les sale un doble miren 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 ven mi gente ven lo que le digo la regla de quedarse aquí con 6 y después buscar el 6 para bloquearme gente ahí va a ser un bloqueo contra bloqueo es lo que le digo vienen para cambiar es lo que le acabo de decir bien 62 voy a darle 6 aquí y voy a darle 2 allá ahora ya vamos a ver esa ficha que no es la que tiene que mover ella va a correr me lo va a correr y va a despegar con esa mire me lleva la va a alejar gente que es que yo sé más o menos con el nivel que tiene mi gente tú sabes de la forma que se van a mover 65 me mató a estadio 20 puntos por allá normales doble 5 para nosotros menos yo de 5 puntos allá pero yo voy a darle mi gente 5 puntos aquí porque yo lo que necesito es bloquear 52 mi gente no es matar mi gente es bloquear y de vista el que sabe bloquear y sabe desbaratar el bloqueo va a ganar toda la partida mire yo voy a desbaratar aquí porque aunque yo no esté bloqueado aquí y aunque no estén junto a fin en esto bloqueado porque cuando hay dos fichas aquí del minuto y bloqueado bien ya me bloqueo excelente allí de su parte excelente ahora yo lo voy a hacer aquí normal ahí ella está haciendo pro sin saber mi gente y está haciendo probar y pero no le está saliendo de la forma que tiene que hacer mira aquí miren yo le entrego esa ficha ahí porque se le entregó ahora temprano menos porque se había que iba a matar y tengo muchas chances de que me salga un 5 mi gente miren tengo 30 puntos nada más y me sale doble que lo voy a cambiar miren solamente si sale doble pero miren tengo 30 puntos mira aquí es casi imposible que no me salga un 5 en 30 puntos voy aquí aquí hasta que entraba oa tirado se puede dar el caso que no me salga el 5 pero es muy difícil 32 miren para caben por eso le entregué la ficha lejos lejos porque y deje esa ficha sola para correr luego empezar el 5 voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo supongamos que ahorita no me hubiese salido el 5 hoy sí ahí sí la diferencia bien en doble 4 lo cojo aquí normal 53 aquí mi gente bien siempre hay que volver a bloquear no importa donde quede normal mira aquí 5 y 3 aquí cuando tú bloqueas teniendo bajo nivel o lo que sea con tres fichas aquí siempre va a haber para bloquear siempre siempre ahí no hay forma la única forma para mantenerse siempre con esa ficha bloqueada y mantener la ficha a menos de 6 por ejemplo esa de aquí yo solamente puedo moverla hasta aquí a donde está el 56 ya no la puedo pasar de ahí ahí no la puedo pasar cualquier número que salga y como quiera yo voy a bloquear cualquiera que salga si me sale un doble lo puedo dejar abierta y con la otra bloqueo en el 51 normal yo me sigo por aquí normal 21 ya después yo vaya bien el 54 para nosotros yo aprovecho aquí y voy tapando aquí pero tengo la ventaja de que tengo tres fichas aquí mi gente obligado me va a salir para bloquear obligado bien doble 6 esas tres fichas obligado muy difícil mi gente que con lo que me salga ahora no me dé para bloquear muy difícil mi gente miren para acá mi gente ven 65 aquí se lo voy a poner aquí con 5 y le voy a 6 por aquí en verdad la regla era tratar de salvar la gasto pero que podemos hacer doble 1 me mató normal por eso no quiere nada decir mi gente viene doble 4 ahora y 64 horas solamente viene aquí solamente cambiamos y el doble he utilizado una sola gema mi gente viene el tiempo que yo tengo bloqueando aquí 9 está grabando ok miren el tiempo que tengo yo ahora voy de nuevo a pegarme por allá siempre que bloquea es quien tiene la ventaja del juego bien no es lo mismo que te tengan bloqueado a que sea cuando tú quieras o cuando te puedan abrir porque mira aquí mi gente me lo que yo voy a hacer ahora 5 35 igual a 3 por aquí si me sale un doble yo lo voy a coger y voy a tratar de bloquear más para antes ni de ella tiene que quedarse ahí hasta que yo decida hasta que yo decida mi gente miren hasta que a mí a ver si para si no me da un número a ver mi gente vienen 21 aquí 2-1 miren para acá me pongo ahí normal y me quedo ahí atrás sigo corriendo yo solo doble 2 mire mire doble 2 aquí me alejo allá ahí obligado tiene que darme para bloquear mi gente miren 21 mira lo aquí normal 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 mi gente bloqueo y sigo corriendo yo solo miren para acá no hay que hacer más nada mi gente hay más nada y miren solamente utilizado una sola gema aparte de que yo bloqueaba y he hecho de tomar en para cambiar y ese llama chinita ya tiene que estar porque con el nivel 64 aquí bien también la regla es entrar y bloquear con cuatro pero no como todavía yo tengo una sola ficha que está lejos no hago nada con quitar ese bloqueo ahora porque si me sale un doble tengo que parar ahí yo la voy a quitar de ahí cuando me salga un doble porque yo tengo la ventaja mente que estoy jugando yo solo miren las veces que ya me ha matado a mí ahí estoy jugando yo solo doble 3 miren para acá normal obligado va a salir para bloqueado ahora 5 o 2 mi gente mire mire ahí cambia porque también otra cosa también otra cosa mi gente hay que hay que pensar rápido porque con 5 2 yo así el bloqueo pero adentro aquí yo daba 5 coincido con esa pero no hago nada con ese bloqueo ahí adentro 6 3 para caminar luego hacia aquí también hay otra hay que pensar lo rápido a la jugada mi gente que eso se va adquiriendo con la experiencia y con el tiempo normal bien para caminar 4 y uno ahí mismo aquí no se necesita de que hay más también todas las veces que ya me ha matado a mi mente miren todas las veces que ya me ha matado a mí todas las veces que me ha matado y yo todavía no le he matado ni una sola vez mi gente 5 1 y no la voy a matar tampoco voy a terminar la partida a mi gente y no la voy a matar no la voy a matar ni siquiera miren doble 1 aquí me voy a posicionar por aquí normal 5 1 mire mi gente no la voy a matar como se lo dije miren solamente voy a hacer esto ahí está el tiempo que yo dure bloqueando la y atrapando la y mi gente ya miren cómo va esto mire mire 62 me posicione mire mire y estoy a 4 y aún he utilizado solamente dos gemas sale doble 4 a ella ahora mi gente mire aunque aquí muchas cosas pueden pasar muchas cosas pueden pasar no es bueno también hacer bloqueo de uno mi gente por aquí estamos a uno no le quiero ganar ese oro a ella no es bueno cuando estemos así que hacer bloqueos de uno mi gente mire aquí lo voy a dejar aquí buen juego ustedes saben que yo no quiero ganarles o dos mil a ella solamente era para hacer el tutorial así que mi gente vieron las veces que ya me mató aquí no la maté ni una y así aún le ganábamos mi gente así que estaba un motivo espero les haya gustado y recuerden que vamos a estar entregando 50 millones para el tema de aldán y el biótimo porque la calle mía solamente tienen que ir por allá suscribirse y comentar algo mi gente que vamos a estar entregando esos 50 millones cuando cuando mi gente más hoy es el martes el viernes mi gente quizá lo vamos a subir a 100 millones quizá lo vamos a subir a 100 millones suscríbanse a su canal tienen que estar suscrito todo el mundo y comentar algo duramente así que estamos activos pero les haya gustado el vídeo y bendiciones estamos activos